MASTIC, Mejor Conectividad. Segúrense que nos invitaron a presentar la esencia del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque el centro del debate en estos países es precisamente la equidad. Cuando nosotros dijimos pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el que todos los colombianos deben tener las mismas posibilidades de crecer y de progresar, en el centro de ese plan de desarrollo está esa población más vulnerable. Doctora Gloria, precisamente de esa infraestructura que requiere esta nueva tecnología, antenas, toda esa logística, ¿de cuánta plata, de cuánta inversión estamos hablando para conectar al país? Esto utilizó un término que a mí me gusta mucho y es que el plan de desarrollo va a conectar. Y en el caso de lo digital, claramente ese es un ejemplo. Pues es que hoy en día el acceso a internet está para familias colombianas apenas tienen una cobertura del 50%. Nuestra meta, ojalá fuera a llegar al 100%, nuestra meta en el plan de desarrollo es llegar al 70% de los hogares colombianos. Esto son más de 12 millones de familias conectadas a internet. ¿Cuánto contribuye la economía naranja a la productividad del país? La economía naranja podría contribuirle ojalá a cerca del 6% del PIB, si a eso, porque hay una gran discusión, si a eso le sumamos las cifras del turismo. Porque yo creo que, como ha dicho el presidente, el turismo va a ser el nuevo petróleo de nuestro país. En resumen, ¿cómo quedan las TIC, el capítulo de las TIC, en el Plan Nacional de Desarrollo? Hay infraestructura, conexión a internet, como les digo, equidades, ojalá todos los colombianos tengan acceso a internet, porque eso les da las mismas posibilidades de conectarse con el mundo y de conectarnos nosotros. Hay transformación digital del Estado como una de las grandes herramientas de apuestas por la eficiencia y la competitividad de nuestro país. Gracias, doctora Gloria, por haber atendido a Mastic Mejor Pais. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la invitación.